y bueno amigos qué tal cómo están todos señores bienvenido a escena de forest ya comencé a grabar digo es que tuve bonito un pequeño problema con el obs y el juego vámonos a opciones porque no veo nada en la gama se ve bien feo esto mouse control gas y no viene gama eso me está preocupando opciones a ver plato ok está comenzado el juego vale vale y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores así les doy el saludo bien 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 porque tengo unos cuantos problemas por aquí por allá nada nunca he jugado este juego así que pues no me critiquen por favor con pez ok comida ok he visto muchos vídeos acerca de este juego y decidí por fin conseguirlo porque ya tengo la última versión que salió y que me parece ser que es una de las mejores versiones que tiene ok ok con este pegas y bueno vamos a ver qué tal nos va porque seguramente a hacer cañón déjenme checar esto es el costo disable en medio medio shadows medio 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 y bueno la verdad no les miento tengo un poco de miedo con este pedo está bien pero con razón no juegan tanto los los youtubers y está bien chido güey una roca bueno no sé qué tanto es esa madre no sé qué tanta madre estoy agarrando pero bueno esto no me deja a ver aquí que hay unos chocolatines decían que había algo hojas no me gusta la sensibilidad al ratón está muy burda todavía decían que había algo aquí para agarrar más hojas o sábila no sé qué chingado sea escucho algo escucho algo raro y bueno la verdad es que no le conozco nada del juego jamás lo ha jugado con qué ok con esto ahora el inventario es ropa bose qué es bose energía ok chocolates medicamentos guía del sobreviviente con qué se abre esto con l encendedor semillas semillas güey qué loco y mochila mochila mames hay pinches oh que la chingada espérate hay cosas tiradas por todas partes una pelota ok a la chingada más chocolates y ropa y por acá hay más cosas la pelota no la quiero ok bueno esta es mi primera vez banda así que no no me no me no me golpeen uy lagazo 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 dámelo dámelo todo todo palitos piedra no sé para dónde ir así que vamos a caminar por ahí vamos a ver qué encontramos un tronco por ahí muy bien pues llegamos a la playa justamente donde quería ir qué es esto hojas que para qué chingados sirven no tengo ni idea muy bien aquí fue donde caí no se ve mal según yo había un bote pero no sé dónde está el bote así que va a ser un pedo va con cuál corro ah ok pero se me acaba la energía tengo energía ah se baja muy muy lento pero sí tengo energía uy me hace falta agua y ahí hay más cosas yo creo que híjole es que no sé dónde ni siquiera sé dónde establecerme yo diría que hay en esas rocas qué es eso wey uy tortugas genial hay algo ahí saliendo del agua que se ve muy extraño porque hay tantas maletas por todos lados vale y bueno como sabrán pues hay pinches culeros por ahí no entonces es lo difícil de esto se supone al menos órale puedo nadar están pinches rocas piteras y aparte de todo son invisibles las roquitas a huevo aquí estaría chido ¿no? vivir jaja digo porque pues aquí es difícil que vengan esos caníbales pero vamos a echarnos nuestras nuestra primera partida viviendo allá en la tierra hay unos ¿por qué hay tiburones? fuera del agua todos putridos o sea como que está maldita esta tierra es una tierra maldita ahora vamos a ver el libro este getting tutorial ajá estructuras y avanzado ¿no? no tengo ni madres de lo avanzado le pico aquí ok campfire creo que es lo principal que normalmente todos ponen 15 pinches piedras 6 de hojas y palitos yo lo no con E la plantamos no pues si traigo un chingo de cosas caro un chingo de cosas vamos por palitos supongo que con esta ya puedo quitar estos arbolitos what? no sé qué pasó pues los desmaro pero no me dan ni un pinche palito ah son estos más larguitos ok quítense pinches abetuchos ok está un poquito difícil de controlar este pedo la neta está un poquito difícil y esas madres no entiendo para qué son o para qué chingadas las rompes nada más como para despejar el camino o qué sticks tres faltan piedras cuatro piedras esto me cuenta como piedra huevo piedra piedra espérate por qué por qué esto no me da cuenta qué pedo qué pedo qué pedo bueno pues esta no me la cuenta quién sabe por qué esa me la cuenta a ver vamos a ver no quiero correr porque comúnmente en los juegos corres te da más hambre te da sueño o no sé qué madre ¿no? pájaros como chingan la vista está medio fea o sea realmente no está muy muy pro muy bien vamos a hacer nuestra fogatita a ver qué tal ¿no? puta me falta una piedra fuck it cientos genial y con orale qué loco ah chinga se desapareció ¿vieron? muy bien ahora vamos con L ah chinga ah ok no sé por qué pero lo sacan con L a ver con esto vamos a hacernos una casita la más fácil que haya oh es que estos son ramas orale güey hay un chino de cosas y hay más ¿no? pero como estamos en la beta ya está difícil temporal shelter shelter pues vamos a hacernos una casita y ya empezó el desmadre espérate tú güey ¿qué haces? orale qué loco qué bonito pío 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 mátalo ahí oh que la verdad bueno a ver déjenme checar ¿qué más tenemos? el que voy a poner el libro es que el juego continúa atrás ¿eh? storage esto es para poner cosas wood target ship collector no le entiendo muy bien aún todavía esto pero pero bueno vamos a ir intentando cosillas ir construyendo y a ver cómo nos va school lamp lámpara de calavera fuck it güey a ver aquí shop collector ¿qué es shop collector? no sé qué es un shop stick market x wood bench o sea una banca no mames decorativo school una calavera en esto espérate jolines qué pedo no entiendo paso 2 ok paso 1 era esto paso 2 la fogata ok cuidado con lo tóxico y es todo orale este pedo de los efiges es de según para que no se te te acercaran los culeros pues vamos a ser el más pitero ¿no? digo hasta que hasta que alguien se nos acerque puedo matar a los abechuchos a ver ven acá no está cabrón a ver puedo matar a la tortugation qué loco ¿eh? ¿me la puedo comer? orale te la puedes comer pues la puedo cocinar C E a ver con la C que estúpida güey miren los a huevo échenle a la fogata no hay pedo cabrón ahorita se cocina me avisa o qué pedo y hay que tener cuidado por cierto porque están los pinches caníbales puestísimos por ahí no sé dónde anden pero hay que tener cuidadito 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 ahí está ya está esa madre sí pero ahora me marca que no tengo agua puta madre güey entran al juego y ya van a empezar con sus chingaderas oh muere ven cómo se cómo se ve la vista está bien culida a ver aguanten tantito vamos a darle un poquito de sensibilidad original color branding medio audio gráficas bla 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 bloom no 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 pues no hay unas plantas naranjas que no sé qué pedo no sé para qué que sean esta madre la puedo romper no según yo han visto tronquitos así que vamos a talar un pinche no de todo más le pica por donde pueda aunque le des de un solo lado así que no hay pedo a ver qué te vas haciendo para atrás no mames a la puta fuera abajo moco cómo se escucha wey ay no mames de a dos quítense no quítese quítese que sea la chingada bueno me faltan chingo de troncos y piedras genial supongo que listo que se escucha wey oh es el mar y ese árbol claro ya se marcó una raya en el árbol bien cagada espérate ah ya lo vi hijo de puta ahí hay un wey espérenme espérenme que yo no quiero pedos con nadie ese yo no quiero pedos tengo una piedra puto donde estas dale puto vi un wey por allá no manche chale mejor me hubiera puesto donde están más cerquitos los pinches troncos bueno ya se va a hacer de noche seguramente y no tengo construida la pinche casa como es mi bastarda costumbre de hacer las cosas al revés no tengo agua tampoco o sea no tengo ni idea como le voy a hacer obviamente no puedo tomar agua del mar porque te da más sed como es alada le está quedando chulísimo este juego eh y a huevo se fue a tirar hasta allá pinche mamá no creo armar la casa tan rápido antes de que se me haga de noche es más ni siquiera creo sobrevivir no la neta lo que es será y siempre será ah ya lo vi el puto ese está ahí enfrente ya lo vieron tres piedras y tres troncos está hasta allá el wey pero que pedo por qué camina así todo chuequito ahí está el wey no me necesito apurarme se me va a acabar el tiempo piedras no encuentro wey vientos a la madre qué pedo me comí algo venenoso no ve algo azul hasta allá wey no sé qué es eso qué pedo ay no mames apúrate se nos va a acabar el tiempo ah que la chingada ahí está no mames se hace bien oscuro este pedo wey y todavía no cae el sol imagínense al ratito a la madre estoy bien cerca de la pantalla a lo mejor ni estoy enfocado bien a la la webcam pero por pedos acá fuck ya valió madre este pedo yo creo que lo primero era esto ya está bien oscuro wey seguirá el pinche wey ese por ahí a ver si no ahorita en la noche vienen y me violan wey los tronquitos brillan pero no veo ninguno wey ya se está haciendo bien oscuro pues me la voy a rifar así a oscuras ni pedo puta por qué estas piedras por qué me las dan para lanzar se cayó un pájaro ahí qué cagado oh me dan plumas para qué lo serán las plumas no sé dónde estén esos culéis a ver aguanten déjenme a ver si le puedo subir la gama volumen música más es el tipo chera invertir mouse hill of view no pues chido su pedo no se ve wey no se windows continue hay que rifar no lo a ver si ay puta ave me espanto hay que rifar un ratito aquí para ver si viene alguien una dos para puta no tengo agua como le voy a hacer el agua donde la conseguiré y la pincha estúpida jejejejejejeje jejejejeje jejejejejo Según esto con el C Grababa Guardaba Pero no es cierto Dale gorro wey Hasta con ganas de agarrar e irme a Ora wey eso que pedo Secretos X A la puta que es eso Que pedo vieron Oh ahí viene no Que pendeja pinche ave estúpida wey Allá ya vieron Que es eso Esto Esto también aquí brilla Oh pinche ave espérense Que pedo Yo veo luz para allá Si algo me han enseñado los juegos Nunca vayas hacia la luz Porque Luego te va doblemente peor Ay pinche aves Dejen de hacer eso Es que me espantan Miren las plumas Ya vieron Puedo agarrar y no se para que son Miren ahí va la luz Ya vieron No mames Si vienen para acá Me voy al río Al mar Me voy al mar en corto Es la luna Esa madre vale Si porque ya es todo Se ve hasta mejor Que pedo Será un wey compa Un wey amigo Acá ande viendo No Ni madres Wey son esos weyes Los caníbales No Uno Dos Tres Veo tres weyes Ahí Veo a tres weyes Ahí Las estrellitas Además no sirven para nada ¿Dónde estarán? Pues si Eso es la luna Puta Me voy Es que si me voy Y me meto al bosque Seguro que me matan ¿Qué pedo? Todo lleno de De pinches pájaros Ahí ya vieron Esos pájaros Se deberían de dar comida A ver Vamos a ir con cuidado Hacia allá wey Hay maletas aquí Wey No las había visto Ah si me puedo agachar A huevo Dale Pildoritas No sé ¿Qué es eso? Por aquí estaba ¿No? Ah Si es cierto En mi inventario Tengo cosas Soda A huevo Qué estúpido Wey León ¿Qué puedo con esto De pinche Tiburón? Tengo miedo Wey Tengo miedo Espérate ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Una botellota Verga 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 ¿Quién gritó Wey? No me Perdón si no me están viendo en la webcam Pero es que la neta ni yo veo ni madres aquí wey Está cabrón este pedo No veo nada Están gritando wey A ver Déjame ver ¿Qué pedo? ¿Qué me dio? Bus También vi Un video Reset No sé qué es eso Let's Espérame Deja de hacer eso wey Deja de hacer eso Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está ahí enfrente Estúpida wey Está ahí enfrente Está ahí enfrente ¿Qué pedo? Ah ¿Ya lo vieron? Está ahí en la roquita enfrente No mames Ahí viene Oh mames Corren como locos wey Ya no sé dónde está Ok Ok ya los vi Ahí va uno Ahí va el otro Y está aquí en la orillita Ay si me atacan ya valió madre este pedo Una barrita no Una barrita no No me ven o qué pedo No me ven o qué pedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Voy a valer Muchos dicen que este Es el juego de los más difíciles De sobrevivir No vale Pincha ve estúpida Que bueno que me moví en cuanto empezaron a gritar wey Porque Puta están Machines Eh su pedo Los molotoves Se podrían hacer con algo Ok Molotov Bueno Peor es nada La fogata ¿Cómo se entiende cuando cae un ave wey? ¿Y aquí qué? ¿Qué? 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 Vamos a tener que esperarnos Hoy creo que tengo un wey enfrente viéndome No, no es cierto Espérate puto Deja de hacer eso Oh, qué loco Miren Ok, y esta Oh, neta Ahí está Tengo molotovs Qué loco ¿Puedo cazar? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? No sé qué es eso No sé qué es eso Y no quiero saber Este tronco no me lo puedo chingar No A la chinga de estas sus plumas Salían a la goma wey No mames Pero saben que el pedo Aquí te da un chingo de hambre A cada rato wey Mary God Oh, son cosas que puedo comer Nueve semillas Aloe vera Ay, wey Puedes combinar Pero, ¿de qué te sirve combinar? Puta, es en serio ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo ¿Vean cómo se hizo la pantalla alrededor? Ya creo que sea de día Cabrón Porque Quiero ponerme a construir mi casa Oigan, de veras Algo que no he visto No puedo guardar Wey No mames Necesito del coño Estar así, eh Todo preocupado Wey Vamos a unos agachaditos Por ahí otra vez Ya está el coño Me está doliendo Estoy estresado Ay, puto Me espanto Me espanto ¿Es en serio? Puta gaviota Me espanto bien del culo Wey Ok, corre, corre, corre No sé qué se escuchó Y no quiero saber Creo que nada más fue el mar Pero no importa Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Son wey Son wey Son wey Son wey Está aquí en la playita Mira, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Ya lo vieron? Espérate, wey Tú no estás haciendo esas mamadas El pedo No sé Hijo de puta, wey Es que qué tal si matas a uno Y se te dejan calletanos todos Deja de hacer eso Maldita sea La verga Ok Uy, wey Qué bueno que pasó eso Ahí va Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ah, vieron Aventé la roca Y se regresó Wey Qué pedo Allá arriba Ya vieron Madre Wey Chale Tengo medio Tengo medio Si no Para que se cose Esa pinche carne De tortuga Wey Oigan Pues de veros Podemos Y ya se va Esconder la luna Y eso Al ergo Podemos Podemos comer pura carne De tortuga Wey Estoy agachado Porque tengo un chingo De miedo Wey Estoy muriendo Del miedo Aquí No mames Está más oscuro Que nunca Ah, hijo de puta Wey Qué pedo Me quemé Me quemé Qué pendejo Wey No veo nada Banda Ya va a amanecer Ya va a amanecer Ya va a amanecer Uff Miren Ahí van los culeros Esos Corre puto Corre Ay wey Hace para acá Ahí viene No mames Tengo Tengo mucho miedo Wey Qué madre Ahí está Una vieja Wey O lo que parece Es una vieja Apúrate Apúrate a amanecer No mames Está bien cerca Wey Son dos weyes Es una vieja Puta Y es que el sol Sale de aquel lado Aquí está Espérate Deja de hacer eso Qué putas Wey Está bien difícil Este pedo Me da miedo Ey Ey Ahí hay alguien Oh Es que se dan cuenta Cuando cortas Cosas Ramas Y todo eso Aquí hay una cruz Pero por qué me dice Que está What the fuck Se debe haber bogeado Está abierta Puta Tengo Meyo Tengo Meyo Tengo Por aquí andaban Esos culos Wey Espérate Deja de estar pegando Chila Un reloj A huevo Ya sea Qué horas van a ser Cuando sea de noche O cuánto falta Para que sea de día ¿No? Cuánto falta Para que no me pongan En mi madre A huevo No Sí Oh Ahí va un wey Ahí van Ahí van unos weyes Allá arriba Ah La madre Son un chivo Esperen Son esos Para atrás Me cae Que son capaces Llegan corriendo Y adiós Son cuatro Cinco Bien Más vale No acercarse No Pues Chingoncísimo Tu pedo Ay Wey Una roca Bueno Qué pedo Jaja Estaba abierto ¿Vieron? Vamos a la cruz A ver qué hay Ya estamos aquí ¿No? Oh Ahí hay otra cosa Bien rara Un cachorro Un cachet Wey Un barco Al vinche barco Y el barco Les valió madre Ni lo pusieron Aquí hay algo raro Wey Miren Qué pedo Órale No mames Órale Wey Móchense Con las cabezas Oye Entonces yo puedo Hacer mi mamada Esa ¿No? Se encontré Ese pedo No mames Qué voy a poder Hacer Ni que la chingada Ahorita Ay Puto Hijo de la Ñonga Wey Ahí va Un wey Bueno Parece una vieja No sé Qué pedo Ya quiero terminar Mi casa Cabrón Mi casa Cabrón Entonces Teniendo la casa Es cuando se guarda Wey Mientras tanto Pues te la peluches ¿No? Y por allá Bien que Hoy wey Me espanto Tengo palitas Suficientes Bueno A ver si no me caen Por un lado Y esto vale Verga ¿No? Quítate puto Porque te Mato Qué pedo Fuera Abajo Ay El ruido No los atraerá No Espérate Espérate Lo que no sé Wey Digo Mientras no Se acerquen A mí Y no me acerque Yo a ellos No pasa nada ¿Va? Lo desespero Cabrón Ok Lo tiras Bueno ¿Qué le falta? Dos pinches Piedras Y puedo Comer peces También Porque eso Estaría Chido ¿No? Pero vamos Por acá Miren Miren Por aquí Vi piedras O sea A lo mejor Me hubiera establecido Por aquí Las pinches piedras No hacían Para ni madre Ahí hay piedras Ah Ah que la vida Bueno ya tengo Uff Ahí había una Qué loco Vi algo Vi algo Que se movía Ah no Era el pinche Tiburón Ese pitero Que Que está ahí Wey A huevo Ya hice Ya hice Mi casa Puedo guardar Wey Pero ¿Qué tal Si se duerme El cabrón? Falta una cabeza Y una piedra Y el culero Ese Que estaba aquí Ya se habrá ido A la Burger Boy Yo agarro Todo lo que Encuentra El chile Pinche pelota De béisbol No sé Para qué Sirva Pero Pues Bueno A ver Aguantenme Puedo hacer el cráneo Decorativo Tengo un pie Muy bien Muy bien Un chingo de palitos Plumas ¿Qué es esto? Baterías A ver No No se puede ¿Y dónde dejé El radio? Tengo un poco De todo Banda Tengo un poco De todo Ahí va El hijo De la chingada Ya lo vi ¿Qué pedo? ¿Por qué me vine A establecer Aquí? Ya valió Dale puta Yo puse Ah Le di miedo Ah Si se acerca A mí El puto Eh Ya sabrá Puta No se ha ido Güey Ahí está Debí de haberme Debí de haber Guardado Ya te vi Güey Bueno pues Ahora puto Ahí es puta ¿Qué? ¿Qué avento? ¿Qué pedo? No hay más ¿Verdad? No hay más Una vieja Güey A ver Yo vi Que le hacían Así en los videos Para destajarlos Destazajarlos O como se diga Tu cabeza Se volvió Cabeza de hombre Güey ¿Vieron? Le falta una piedra Nomás ¿Ven? Se volvió Una cabeza De humano Normal De hombre O sea ¿Por qué no fue Una cabeza De mujer? Ay Güey Tenía una araña Órale Todo te hace daño En este pedo Eh Oh Qué loco Güey Qué loco Bueno ya tenemos Chido ese pedo Ven tú carnal Oigan De veras Yo traía Ah Si tengo el caparazón Güey Y había otro Y saben que A ver Como lo maté A ver si no Llegan a chingar Güey ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? No sé Que era con ese Medicina Gabinete Snack bar Puras pinches Cosas bien inservibles Que me dan Triplataforma Órale Güey Puedes vivir en los árboles Eso si no sabía Miren Eso estaría bien Chido El pedo es que Si saben escalar Güey Snap collector ¿Qué es eso? No sean mamones ¿No te quieren cagar esto? Ajá Órale Puedo hacer arco y flechas Molotov Coctel Ya lo hice Simple bomba No lo he hecho Fire arrows Handle Axle Fire torch Torch Órale Que loco Hands Axe Supongo que es con una piedra Y un palo ¿No? El Hand Axe Y todo lo demás Vale para pura ñonga No se no puede hacer nada ¿Y entonces para qué me sirve el caparazón de esta madre? Yo quería saber Explosiva Trampa explosiva ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto? A ver Vamos a ponerlo Hasta acá ¿Qué pro wey? Al chile Qué pinche Profundidad Tan más pro ¿En qué parte estoy? No entiendo Bueno Aquí está Dragon Rock No sé Pequeño jardín Oh Por eso tengo No mami Cinco putos troncos Ay Se ve como joder Ajá ¿Y este es lo único que hay? Chale Pues podría hacerme uno más complicado de estas madres Porque pues Ya tengo más cosas ¿No? Y por aquí había un cuerpo Un puerco Chu Órale No tienen vaginas Aunque tampoco tienen pene Pero pues son Son igual Yo que sepa Son deformidades Por ser caníbal Wey Hombre Lo puede llevar todo ¿Y sirve así? Ok ¿Qué pedo? A ver No No Sirve así Vamos a echarlo del mar ¿No? Plup Y otro capar Ah Podría tener doble recolección de agua Con otro caparazón Por supuesto Por su pollo Tres piedras Tres cabezas Y un brazo Y un brazo Me faltan Ya vi que ir para allá Está peligroso Así que ya no voy a ir para allá ¿Saben qué? No sé por qué me vine para acá Pero bueno Vamos acá donde estaban las piedras Me dame yo este juego Me dame yo este juego Pero me encantan los juegos De supervivencia Orale Genial Palitos Ay pendejo Se me olvida que esas madres Te hacen daño Puta Si le pusieran un pinche puntero Esta madre Para Para poder ver Donde chingadas Le estás dando Creo que sería La chingonería innata Esta desmadre Como no te dan nada Así como si te estuvieras Viendo tú Güey Orale O sea Puedes cargar troncos De amadres Ah no mames De a tres Chingue su madre Güey No Puedes cargar troncos Y agarrar palitos Y puedes agarrar piedras También O sea Puedes hacer de todo Con dos manos Aquí eres Eres dios Oigan y mi tronco Ahí está Ahí está mi tronco Bueno y para que traje Tronco Tanto pinche tronco No se ve Ah no Trae de a dos Fija la goma Güey Este güey es Hulk Es Hulk Es Hulk 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 Piedras 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 Putón Kirin Ah ya no puedo cargar más Eso es el avión ¿No? Sí es de donde yo estaba Una roca Más pinches palos Otra roca Water rocks Ah no puedo cargar Muchas Güey Nada más puedo cargar Tres ¿Por qué? Ay no mames Tengo hambre otra vez Chale Es otra barrita Ni pedo En lo mientras ¿No? Va a llover otra vez Chale Chale banda Yo bien entretenido Aquí ya llevamos Un rato de gameplay ¿Eh? Ven Los troncos Que se mueven Solos Se van a ir para el mar Seguramente Ya tenemos esa madre Tenemos la roquita ¿Lo guardo de una vez? ¿O cómo ven? Es que una vez que ya lo guardo Ah ya tengo agua Güey Es que se pone que está lloviendo A ver a ver a ver ¿Dónde estaba la madre esa? A huevo Oh yeah Bitch No me va a hacer falta Agua Agua potable Agua dulce ¿Verdad? Que seguramente Dentro de ese pinche Bosco Nononon A huevo Que hay un pinche río O un lago A huevo Pero para meterse ahí Que no te pongan En tu mouser Va a estar bien En chino Oye ¿Me das carne? Oye ¿Me das carne? Oye ¿Me das carne? Joder ¿Es en serio? ¿Te escucho el putazo? Ah ya Listo Ah no mames La sangre Se supone que te tienes que estar lavando Porque ¿Qué pedo con tanta pincha ave? Tienes que estar lavando Porque si no ¿Ven? Salió agua de la nada Que cagado Güey Tienes que estar lavando Porque si no te persiguen Los pinches culeros estos Tengo un pie ¿No le sirve un pie? Oiga No quiere pistachis Tengo sodas Oh Tengo lo de la calavera Vamos a ver si podemos hacerlo De Esa madre de la calavera ¿Dónde era? Era una decoración Aquí Decoraciones Ya Espérate 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 ¿Qué pedo? Escuche pasos Es el latido De este pendejo El Tuk 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 ¿Y para qué son las pilas? Para cargar cosas Completas Idioteas Ajá ¿Y en serio Es todo lo que hay? Decoración Decoración No memes ¿Dónde está Lo de la calaverita? Órale Miren Órale Ay no mames Pero necesito un chingo de cosas Casa en el agua Estaría de boliche Botes No Ahorita que sale la derecha Ya guardó Y ya Terminamos ¿No? Ok Vale Borros ¿Esto qué es? Zap Collector ¿Pero qué es un zap? Pero no tengo cuerda Custom Foundation The Stickmaker ¿Qué chingas es un Stickmaker? Stick pues son varitas Pero Maker Ah Klim Rope Es para escalar Esta madre Aquí está Escalar ¿Cómo? Se hizo de noche en corto Ay no mames Que poca No son culeros We Ahí muere ¿No? ¿O qué? Ahí muere Hijo de tu puta Madre No te veo Ya Ya valió madre Estoy pegando a lo pendejo Porque me van a violar ¿Qué pedo con ese wey Que trae como pinche Cinco lámparas Huevos putos Si pongo el inventario Me pegarán Ahí vienes ¡A mamar! Saques a la verga No mames Órale por pinche puto Wey Le di al jefe Supongo Bueno Está quemando Y en lo que se quema Rápido Prendele Hace para allá Puto Hace para allá Voy a lavar Voy a lavar la sangre Que traigo sangre ¿Con qué me quitaba El cincho wey ¿Ya se fueron? Ahí está ese puto Bueno Ahí la llevamos Ahí la llevamos A ver las pindoritas Ah me sube la vida A chingón wey Bueno banda Voy a volver a guardarlo Ya les metí unos madrazos No quiero que se pierdan Nada más a lo wey Ahí sigue wey Hijo de la chingada ¿Qué voy a hacer wey? ¿Saben cuál es el pedo De que se quede ahí? O me mato O lo mato ¿Cómo ven? Pírenlo Pírenlo Sáquese ya la verga wey Soy un pinche garrote wey ¡YOLO! Ok Están buenas tus putazos carnal Ya llega la luna Ya llega la luna ¡Hala! Puta madre Cálmese puto Cálmese Puto loco wey Pero su jefe si lo maté Y está tirado Ya lo vi corriendo para allá A ver Este wey quiere una putiza wey Pero Pinche garrote Contra una chita piteresca Órale puto Véngase Pégale 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 No 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 Corre 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 Oiga no manches Queda un madrazo Baja un chingo Ese wey Vamos a lamentar esto Me lo voy a lamentar mucho Me estoy acabando todo por ese pinche chango que está ahí ¿Dónde estás? Ya te vi Ah ya están peleando entre ellos Vente puto Vente Vente y te rompo tu madre ¿Están peleando entre ellos? ¿Qué pedo? Ah Es que no son iguales Bueno yo no alcanzo a ver muy ¡Ah la puta madre! Ey 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 Bájale a tus mamadas Ay chingato madre Wey No mames De un vergazo me mandó hasta el mar Que putos Esos si entre todos Si pueden ¿no? Fresh generic myth Voy a valer gorro Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más de Forest Cámara banda Bye 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 bye